Ningún problema ha ocupado tanto el arte occidental como el cuerpo. Pero fue a partir del Renacimiento cuando la curiosidad por conocerlo atravesó todas las disciplinas del saber. Nacía una nueva cultura de la mirada. Ver era igual a conocer. Las artes visuales intercambiaron experiencias y técnicas con las ciencias y despiezaron el cuerpo en sus partes. Unas lo hacían mediante especulaciones numéricas, otras penetrando en su interior mediante instrumentos cortantes, otras buscando inspiración en la antigüedad clásica, otras exaltando la carnalidad femenina. Nunca el arte y la ciencia habían estado tan unidas. Mientras los anatomistas pedían colaboración a los pintores para poner en imágenes sus hallazgos, los artistas estudiaban los músculos, practicaban disecciones, aprendían a colocar huesos, a dar proporción a sus miembros y a moverlos en el espacio. También aprendieron a codificar rostros y gestos, analizando las emociones y afectos para representar las pasiones del alma o para estimular la devoción del creyente. Entre el Renacimiento y la Ilustración se configuró una civilización moderna del cuerpo. Civilización que es, de algún modo, la nuestra. La invención del cuerpo La invención del cuerpo